Hola amiguitos de Youtube, bienvenidos a mi canal, soy Linklexis y hoy nuestro amigo Fer nos deja otro combate que hizo con Santi, no se quien es ese Santi, pero vamos a ver este combate que me ha dejado, que quería que lo viésemos y vamos a verlo. Como ya os dije, si queréis ver alguno de vuestros combates aquí en el canal, solo me lo tenéis que dejar el código y lo subiré lo antes posible, vale chicos, así que voy a subirle un poco la voz, ahí lo tenemos, y Santi, ah es un combate doble, y Santi abre con Porygonzeta y con Churkitree, mientras que Fernando abre con Tiranitar y Gengar. Intimidación de Arcanine, he dicho Tiranitar, sabes, y de Intimidación de Arcanine, intimida a los dos, lo que pasa es que los dos rivales son especiales, por lo tanto no creo que pase nada. Protección, quiere tantear a ver que pueden hacer los demás, y alguien empieza muy fuerte con un ataque Z de tipo fantasma, me imagino que será Fernando, ahí lo tenemos, ataque tipo fantasma de Fernando, no se que ataque habrá hecho, ahí lo tenemos. Presa espectral, ¿a quién? No creo que lo se lo haya hecho el Porygonzeta, porque sería tontería. Ahí lo tenemos, presa espectral al Churkitree, ¿lo podrá aguantar? No, no lo sabemos, y no lo aguanta. Churkitree no aguanta el poderosísimo ataque a Z de Gengar, que a saber de qué ataque será, puede ser de Shadow, o algo así, pero lo ha debilizado un golpe. Arcanine se ha protegido, por lo tanto el ataque de Porygonzeta no ha llegado a ninguna parte. Y ahí tenemos a la poderosísima Lunala, ¿qué hace aquí Lunala? No tengo ni idea, pero sale Metagross, Fernando ha decidido sacar a Metagross, que puede hacerle muchísimo daño a Lunala. Y Bola Sombra por parte de Gengar va a reventar, bueno, tiene la compensación, pero a Onesil le ha pegado muy muy fuerte, hiperrayo. ¿A qué Pokémon? A Metagross, que lo aguanta con 58 PS, le ha hecho muchísimo daño, y no siendo eficaz, eh. No siendo eficaz, le ha hecho muchísimo daño. Rayo Umbrio va para Gengar seguro, bueno, para los dos que va a hacer mucho daño a los dos. Y ha ido para Gengar, y Gengar no lo ha podido contar, ya que ha sido un ataque poderosísimo, un ataque único de Lunala, por lo tanto, se lo ha quitado en medio enseguida. Ahí está, recupera un poquito de vida, con los restos. Nevi se llama, qué gracioso. Fernando sale con Tapu Fini, que nunca lo veo por aquí, y ya era hora, y planta la Nebulo Génesis, que no sé qué hace ese campeón, sinceramente. Ahí está, Santi retira a su Lunala y sale con Salasle, un Pokémon también más que interesante. Fuerza Lunar, va a pegar muy fuerte al Salasle, y va dirigida totalmente a Lunala, ya que es de tipo siniestro, podría haber hecho muchísimo daño. Y Machada también, pero este va hacia el Poligón Zeta, que lo aguanta bastante, bastante mal, eh chicos. Poligón Zeta no puede atacar, porque ha hecho hiperrayo, así que la ha venido genial. Salasle vuelve con su entrenador, y sale Tapu Lele. Ahí este sigue loco, nozcoba, pues por lo tanto va a plantar su Psicogenesis, que este sí sé lo que hace. O sea, que es de probabilidad, no tienen efecto. Y Metagross vuelve con su entrenador, y sale Arcanine. De nuevo, planta la Intimidación, que por lo visto a los dos Pokémon que tiene enfrente no les va a servir de nada, totalmente. De nada. Otro ataque Zeta, este ya es para Santi. Que no sé de qué ataque Zeta es este, no lo sé, no me lo sé todos, así que, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está. Carrera Arrolladora. No me suena de que puede ser, puede ser de tipo normal, puede ser. Y ahí lo vemos, Tapu Fini no lo cuenta, no, no lo cuenta, increíble, un ataque muy, muy, muy poderoso, no sé cuál habrá hecho. Pero imagino que es de tipo normal, eh. Lo ha debilitado un golpe, One Hit Callow, y sale el Bush Wall. No me gusta nada ese ultralente. Puya no ciego de Bush Wall, puede acabar perfectamente con el Tapu Lele, y ahí lo tenemos. De un golpe otra vez. Tapu Lele cae totalmente debilitada. Y Ultra Impulso hace que le aumente el ataque, ¿no? Ahí está, le aumente el ataque. Hiperrayo de nuevo de Poli con Zeta, eh. Un ataque muy poderoso de tipo normal, que va a acabar con Arcanine, sí. Aquí los Pokémon caen de un golpe siempre, eh. Increíble ataque Zeta. Ah, el ataque Zeta no, el hiperrayo. Lo que pasa es que ahora se queda sin atacar ese Poli con Zeta, eh. Bastante, bastante jodido, pero bueno. Sale Salasle. Que puede acabar con ese Bush Wall, que es de tipo bicho. Así que, cuidadito Bush Wall. Bush Wall puya nociva. Se va a quitar de encima a... A ese Porygon. Por lo tanto, va a aprovechar también para subirse un puntito más el ataque. Cuidado con Bush Wall, que tiene ataque ya por las nubes. Es peligrosísimo ahora mismo. Y Salasle le cuela un lanzallamas, que le va a hacer muchísimo daño a Bush Wall. Ahí lo tenemos. Lo ha debilitado con un golpe. Estaba claro, Bush Wall no iba a aguantar un lanzallamas. Es que resultantes son muy fuertes, pero también son muy frágiles. Menos Celestila. Y ahí está el desarme. Creo que ha sido desarme. No lo he leído. Pero lo ha vuelto así. Ahí está el desarme. Lo ha reventado. La queda encima de la Valla Ciedra. Y ha reventado un golpe a Salasle. Increíblemente. Es que Salasle también es muy frágil. Y sale Lunara y Salamens. Una pareja bastante interesante. Metagross de nuevo. Puede acabar con los dos. ¡Ah! Muerte una intimidación, pero la habilidad cuerpo puro hace que no le bajen las estadísticas a Metagross. A Muk sí, porque no tiene esa habilidad. Pero bueno. Rayo Umbro, ataque de Telestila. Puedo hacer muchísimo daño a Metagross. Vamos, Metagross no. Ahí está, Metagross. Lo debilita. Y otro Pokémon que cae por parte de Fernando, ¿eh? Y a Marada. Muk evitó el ataque. Y le cuela el desarme. Ahí está. No lo va a aguantar. Encima golpe crítico. Adiós a Lunala. De nuestro amigo Santi. Y uno a uno, ¿eh? Se ha quedado un combate bastante interesante. Uno a uno. Y Terremoto va a pegar muy fuerte. A Muk le hace mucho daño. Y... No cae debilitado por poco. Por poquito, ¿eh? Desarme de nuevo. Ahí lo tenemos. Te quita bastante. Toque tóxico. Se envenena el Sanamens. Así que no sé cómo va... No sé cómo va a terminar. Parece que Muk está totalmente perdido, ¿eh? Ahí lo tenemos. El Veneno va haciendo lo suyo. Está a punto de caer. Uno de los dos va a caer. Protección. Fernando quiere que aumente un poquito más el daño por el Veneno. Y Terremoto de nuevo. Muk se ha protegido. Ahí lo tenemos. El Veneno está haciendo muchísimo daño. Sombra vil de Muk. ¿Puede acabar de un golpe? No. Imposible. Vuelo. ¿Por qué has hecho vuelo? Salamence, ¿por qué has hecho vuelo? Este Salamence es tonto. Vuelo. Se protege. Por lo tanto, no le va a pegar a Muk. Y el Veneno lo va a matar. No me lo puedo creer. No, no. Ahora sí que el Sombra vil lo mata. No me lo puedo creer. A Santi se le ha ido el combate por ese... Por ese vuelo. Se ve que con... Debería haberlo hecho después. En el momento que le hiciera el Sombra vil debería haber hecho... Debería de haber hecho otra cosa. O sea, no lo ha hecho bien. ¿Cómo se le atreve? ¿Cómo se le atreve a alazar a un vuelo teniendo protección en el Muk? Que son dos turnos, Santi. Que son dos turnos. Bueno, a fin de cuentas... Ha sido un muy buen combate. Creía que Santi tenía todas las de ganar. Pero al final, Fernando ha dado todo totalmente el revés. Y se alza con la victoria. Por lo tanto, gracias, Fernando, por compartir. Este combate. Y a los demás chicos, animados. Si tenéis algún combate interesante, me lo podéis pasar. Que intentaré traerlo lo más posible, lo más pronto posible al canal. Espero que os haya gustado. Y me despido. Hasta luego.